Experiencias Es inmoral Oye, eso es muy molesto Creo que lo estoy haciendo bien en la sociedad Todos necesitan saber el lado oculto de la vida Una vez, es infinitivo Que los riesgos son grandes Las calles son zonas de pesante Ruego en Italia a tus compas paloma mensajera Bad habits, un rabbit Son momentos fundamentales La 12 y la H y la doble H Es la fábrica de clásicos La lápiz y la alegría Corte Guerra quitar del brillo de los ojos Entre el humo y la crema Es el R.A. 2.V.A. El estudio que más me espera El barco sigue abierto Un popa disparado a quemar ropa Son momentos fundamentales Solo escucha Llegó el momento de tomar decisiones Fuerza hip hop Y vueltale a tus compas Caminaré de manos si el mundo está de cabeza Para que nos quede tan oscuro el baño Que no pueda llenar tu cha Manos solitos Fuerza hip hop Sean bienvenidos a la fábrica de clásicos Manos hábitos de carma Manos malos malos hábitos Fundamentales What habits? Llego el momento 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 Es el modelo, las calles son interesadas de un mundo en el mundo en el mundo en el mundo. Dirás que me quieres ocultar, que no pueda yo notar Tucha, no niegues lo que está pasando Porque tu futuro es un reflejo del presente Y un trozo de tu pasado Así es compa No niegues de donde vienes, ni lo que tienes Porque si lo haces, haz de cuenta que no lo eres Contengo esa maña de perdonar amigos que no se lo merecen Lo he hecho un millón de veces y termino pagando con creces Y que carajos homie, allá lo que tu pienses, me entiendes No me arrepiento ni una leve de lo que he hecho con ustedes Ha sido un muy buen viaje regresar estos placeres Si piensas que ocultarlo es mejor a que me entere Reflexiona homie y piénsatelo dos veces Que tire la primera piedra aquel que no ha pecado Que se tape la cara aquel que no la haya cagado Si me sientas en el banquillo de los acusados Tengo la mala maña de negarlo si no ha pasado Y así los vicios, los malos hábitos y sus perjuicios Son parte de la vida Y así aunque lo ocultes dijo Eres lo que eres y serás aunque lo niegues Todas tus mañas serán parte de lo que eres Necio, terco, aferrado, malos hábitos, malos hábitos Borracho, bandido, malvado, malos hábitos, malos hábitos Borracho, bandido, malvado, malos hábitos, malos hábitos Borracho, bandido, malvado, malos hábitos, malos hábitos Cayendo, cayendo se está la gran babilonía Se ha convertido en un hogar para los demonios Mirad en norte ciudad, pues en una hora tu gran juicio llegará Y ni la luz de una sola lámpara reducirá más Dos cosas flotan en el agua, dijo la mala Y a una de ellas echa la tierra con una pala Y con una bala mata baladas, badas de babas Que te dan esos que cantan puras babosadas Y bueno empiezo, renazco en este momento De los cimientos, del fundamento Mi crecimiento no es físico, siempre es algo más Contenido explícito que no debo explicar Me vieron en una cueva y me dije a mí mismo Que no saldría hasta que pasaran las pruebas Que yo me puse, me impuse y me rehúse Hacer un ser prácticamente loser Bad habits, run rabbits Más flama que la estrella, canis made in abyss Así que avíspate y elístate en la tropa El barco sigue viento en popa, disparando a quemar ropa Soy una persona espiritual y mística No quieras querer sorprender con tus características Disciplina en mi lingüística Tal vez por eso parezca elitista Baja de mis sueños pendientes Solo uno se me va a escapar ¿Y cuál será? No, no, no sé cuál será Bueno Dios dirá que si creo en Dios Tú crees en político Si tu respuesta es al menos lo veo Tu estado es muy crítico Porque ver no es suficiente si no observa Si las palabras vienen siendo mierda Recuerda, esa se las lleva el viento y ya no las regresa Caminaré de mano si el mundo está de cabeza Tengo la certeza de que tú ya debes de saber Que la cerveza pesa como pesa el bendito saber No pasa en la garganta seca que imitan las cuencas Desaladas, desoladas, con lágrimas desalmadas Amarrada está mi calma, mi alma está salada Mi mente redondea las suyas cuadradas Mis malos hábitos que siguen en la jugada Esos que me impiden ser hipócrita y hacer como sin nada Nunca seguí la manada, ni sumo las mamadas Les traigo agüita de limonada Que no te gusta, entonces de cebada De cerebrada, pa' que bajes dos de de cebrada Así no más queda La fábrica de clásicos La 12 y la H y la doble H Demente 2020 Ellas no han muerto a pesar de lo que dicen algunos pinches fulanos Así es que chúpate esta mierda Lo hacemos de verdad, música real Traemos la pinche esencia en la sangre Así es que checa Empieza el tono, me inspiro lento Pero reviento el micrófono cuando poco aliento Sé que no habrá versos perdidos si yo me concentro Se escribirán en cada línea del puto cuaderno Vengo y lo intento, memo blasfemo Domina el tiempo, eterno El sonido que escuchas tumbarás en el infierno Yo, siempre con malos hábitos Cargando en la mochila Pero intentando ser mejor en cada día Cada verso, cada línea El saxofón me alienta a continuar Para conseguir un sonido de look sin igual En homenajes de jazz Directo de la casa del bumba Fluyendo sobre el beat sin parar Encajo bien sobre el hip hat Sobre el combo y la caja El jazz abre sus brazos para ver quién se le abraza Y esta vez soy yo Quien suena al cien Y es por amor al arte y no por barro Espero que lo entiendas bien, men Voy como siempre, cabeza en alto Con la mirada recia Pisando fuerte el asfalto Con el honor intacto Como debe de ser Como lo hacemos los reales Sin temor a perder Y diga quién Va a interponerse Yo le aconsejo, compa Que es mejor que no lo intente Tengo el mal hábito De responder a las ofensas Tengo el respaldo de mis huevos Para sacar bien la vuelta Si es que checa Que traigo la receta De hacer un buen hip hop Que hasta tu papá respeta Bien, bien Así es como se hace en la fábrica de clásicos Así es como se hace el bumba Y el jazz no muerto Pendejos El hombre pide el vago tiempo En la fábrica de clásicos Es el bandido sónico en el vid Son los malos hábitos Perseguida por todos Así es como era Lisa Altad del catalacia Y una hermosa sonrisa El mal día cualquiera Le podía cambiar Su voz calmaba mares Sonaba como jazz Sale a caminar Robaba las miradas Pa' malas situaciones Un consejo ella te daba Con un principio azul Solía soñar Pensó que lo encontró Que todo iba a mejorar La vida no es fácil Para ninguna persona Ven la cara de afuera Y adentro no se asoman Problemas en casa Abusada desde pequeña Nadie lo pensaba Por su mirada tan tierna Solo amor para dar Lo demás guardar Nadie lo merecía Tanto odio Tanto mal Siempre para él Se entregaba con placer Una niña de paso Solo era para Miguel Una noche de copas Haz de copas ¿Qué pasó? Peleas por pendejadas Luego de tonos subió Lágrimas y vidrios rotos En todo el cuerpo de Lisa Varias manchas de sangre Por el piso Y la repisa Quizá lo merecía Solía pensar No ser lo suficiente Pa' su novio Y aguantar Malos tratos Malos ratos Que no se van a olvidar No ser lo suficiente Ella misma Y a llorar No confía en ella misma Ya perdió su valor Le falta su carisma Se marchitó la flor Vende sus caricias Al mejor postor No busca amor Tan solo cifra Y olvidar a aquel cafrón Inhalaba polvo deada Borraba viejos sueldos Varias plumas rayaron Mancharon en sus lienzos No sabe con quién se mete Busca los billetes Su pasado y su adicción Sus únicos billetes Un contrato fue pactado Despedida de soltero Parte de los amigos Querían llevarle ese cuero Con los ojos vendados Te esperé en el cuarto Se llama Miguel Es al que estamos celebrando Que sorpresas a la mitad Era un regalo Pa' su ex Quien la rompió en pedazos Y la convirtió en quien es Entra al cuarto sin hablar Cierra la puerta Un arma en su bolso Miguel ni se da cuenta Razón de malos hábitos Que tenía esa chica Tirado en la cama Más de 35 heridas Se sentía vacía Se sentía peor Fue más mala Que la gente Que de ella abusó Fue más mala Viernes Pue más mala Más de malos hábitos Más de malos hábitos Más de malos hábitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bandido! ¡Suscríbete al canal! 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 Bandido saca el sonido pa' que no anden con pendientes Seguiré firmes con esto pa' que se trepé en el viaje No ocupo decir mi nombre, no falta que me presente Solo súbele al volumen y que suene para ustedes Sin querer sonando andamos más de lo que yo esperaba Buena escuela represento, en alto está mi bandera De la H-Rap local, sonando por donde quiera Soy el sueño que tuve de niño, estoy pagando a todas Soy el sueño que tuve de niño, estoy pagando a todas Soy el sueño que tuve de niño, estoy pagando a todas Soy el sueño que tuve de niño, estoy pagando a todas Ya me convencí No puedo ya ni modo, se encuentro un bandón Casada ni blunt, con el triple R fabricando clásicos Son mis hábitos, H-M-O-ZON Represento México, domingo es carnazada Ya lo sabe el barrigo, es de renglón Un clicón en el cantón, el pachangón Con tres entonado dicen, tuena la cabrón En mi vicio, ya no es ficticio, hip-com me reinicio Sampleamos muellas y detonamos el edificio Y detonamos el edificio Cojo el pinto rayas, pincharola o con las nueve Pintamos varias, me gusta como lo mueve Universitaria, no torreo como se debe Mi gente es varia, no hace falta que nos cuide toda esta área No ocupamos vallas, no ocupamos vallas Entre copas y renglones se ha puesto un hábito Uno dice que son buenos, otros malos no No lo sé, no le quito mérito a mi fe De mutita y una taza de café Por la mañana y por la noche cuando el día ya se fue De vez en cuando suelo beber Ver las personas y tintiarme sin mucho saber Equivocarme, sí, a veces Si tiro la carnada salen solo los peces Yo seguiré siendo el mismo reata Aunque pase lo mete Si tiro flow el show, de cincho se estremece Si preguntan por este amor Se volvió juicio desde los trece Y es que... Tengo la mala costumbre de nunca callarme Siempre me meto en problemas por siempre expresarme Nunca me callo, siempre resongo Soy sincero, la casa en la mesa la pongo Tengo la mala costumbre de siempre atizarme Siempre me meto en problemas por siempre estallarle Este es mi gallo, yo se lo rolo Callejero de polo a polo Callejero de polo a polo Callejero de polo a polo 5 doble 7 en el micro aquí controlo Aquí controlo, aquí controlo 5 doble 7 aquí en el micro aquí controlo Aquí controlo, aquí controlo Aquí controlo Aquí controlo, aquí controlo Hay gente que no cree que el arte es rico de nuestra lección Éxito es encontrar lo bueno a los demás Dejar el mundo mejor de como lo encontré La vida nos pone a las mismas personas bajo diferentes circunstancias No le haga otro lo que no quieran que le hagan a usted Sirva como necesidad que les hiciera Canta como que no quiera que les faltara Tenemos que dejar el mensaje Aunque entiendo la ciencia detrás de él ¿Qué aún no hacía? Maldigo los momentos en los que la adversidad de otra puerta Yeah Así es MDR Familia Fábrica de clásicos Solo pido unos minutos y un momento de atención Triple me dio la base y me llegó una inspiración No vengo a cantarte en este rap de religión Mucho menos a decirte que yo soy el más chingón Solo quiero que sepas que este rap es rap real Y siempre he escuchado el hip hop más underground Rimas del guerrillero, triple siete, el Lobson clan Dime cómo olvidar, señor tres y altavo ice Hoy vengo expresándome cómo me gusta hacerlo Lo tiro en un freestyle o lo escribo en el cuaderno Esa es mi medicina cuando más me encuentro enfermo Al igual que la cannabis cuando flota en mi cerebro Lucho en esta vida para salir adelante No te hablo del dinero ni de vestir elegante Tengo otros motivos para mí más importantes Como lo es mi familia en las calles y en el chante Sigo bien firme con la esencia de antes En mí no hay variantes, no hay rimas limitantes Mi flow son golpes duros que a tu cara doy sin guantes Mis rimas son filosas como armas pulso cortantes Rimos potentes y sonantes En mí desde el bajo mundo de estas calles militantes Mantendiendo vigente del boom-bap siendo constantes De un sonido puro y peligroso como un bánster Y aunque el tiempo pase seguiré con este arte Soy fiel a la cultura y leal a mi estandarte A la música underground que de mi vida forma parte Desde los principios representando en las calles Con líricas que impactan y versos incomparables Entre el humo y la crema Mis malos hábitos son clásicos de luna llena Entre el humo y la crema Mis malos hábitos son clásicos de luna llena Yeah, yeah, yeah Así es, son malos hábitos Pero seguimos viviendo en las calles Seguimos con nuestros mismos ideales Haciendo rap y tener Este rap en nuestras mentes Bandidozónico en del corte Y en el momento en las calles Nunca he sentido esa sensación de que, que nada avanza, como que te da vueltas, como que estás dentro de un hoyo, pero estás a gusto, en tu zona de confort y ahí es donde te quedas. Envuelto en una rutina que no me ha dejado ni pasando el tiempo, busco una salida solo que se siente agradable fumando aquí adentro, cambiando las cosas por fuera pero en el centro es donde yo me mantengo, como si la vida cambiara solo por gritárselo los cuatro vientos, ¿entiendes? Cambiar con consejos que ellos no pueden creerse, saliendo de todo este enredo para después en algún otro perderme, pendiente de las situaciones para aprovechar la mejor se presente. Intento cambiar muchas cosas pero al final no parece suficiente, por eso prefiero tomarme las cosas que todo fluya con gran calma, alejarme de mis errores aprendiendo de ellos sin miedo al karma. Intento cambiar Intento cambiar Intento cambiar Intento cambiar Intento cambiar Aún así no me interesa que mi materia lo quieran ellos manejar. Con esa postura de manager no me creo que sea fácil de confiar, así que sigo escribiendo hasta que logre un estilo que no tenga igual, buscando capital por rutas que no me lleven a su vicio comercial, no negaría una firma pero la libertad es mi prioridad, solo quiero dejar en alto mi propio pseudónimo de everyone. Intento cambiar 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 ¡Suscríbete al canal! Malos hábitos, malos hábitos Es, es el placer como tabaco en ayunas Aquel amanecer donde encontramos la fortuna Con los pies en la tierra y la mirada por la luna Como aquel veneno verde del que tanto hablas y fumas Hey, quitarte el dinero, mucho verbo, tengo placas, soy la ley Como jugándola al rap star por tener cinco mil plays Malos hábitos, mi vida So sweet every day, so sweet every day El rey del primo King of Play, basónico el bandido Soy como alegar el caso que ya sabe está perdido Llevo lo prohibido, te doy de este rap podrido A pertencia, underground sonido Hey, bien, basado de hierbas y esta mierda nunca pega Para mí no es un problema, para mí el dilema Ser todo un estratega con el tiempo que me queda Que si vengo a dejar huella no la miras, te la quemas Son tantas malas palabras atoradas en la garganta Como el pinche mala copa del barrio que nunca falta Soy de café en la mañana, lubricana, lava la marihuana Fin de semana, cajo a más de aquí, ya tranquila, aquí no pasa nada Que no quiera que pase, pase el pase y pase Es muy normal que el humano fracase, que se canse Que la meta no alcance, que mi zona de confort tranqui Mejor me pego un bicep Hey, yo no soy doctor ni rey Tus pinches malos hábitos no te los quitaré Con un pinche mp3, ni con hierba pa'l estrés Hey, yo llevo la loconeta, que mamón eres Directo hablo lo que es, como debe de ser Creo que eso entendí, de lo que aprendí ayer Así que véngame a ver, si ya está echado a perder Manzana quieres morder, dime que hay que hacer Malos hábitos, bad habits, bad habits, malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Malos hábitos, malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Bad habits, bad habits, malos hábitos Silencio, quiero escuchar a este canalla Hojas en blanco, un paso adelante Fluyendo lento, pensando En el siguiente movimiento En desacuerdo Con esos cerdos, con estos cuervos Yo solo observo y me enfermo Bendito sea mi verbo Destructor de sus guaridas Con un cuaderno en mano Me escuchabas escondidas Mágicas, ácidas, amargas baterías Ecos de una noche fría Ritos de melancolía Dándole vida eterna al arte callejero Mañana tengo que salir al ruedo Riparme el cuero Hoy solo quiero noches solitarias Oscuras bohemias Tabaco rojo Tiempos de pandemias Plasfemias infinitas En mi mente En cuarentena Capaz de hacer Empurecer Noventa y tres docenas De pendejos Con complejos Viejos Viéndose al espejo Las marcas Que quedaron Surcos De una vida Recio Hilos de plata Marionetas Del sistema inteligente Androides Controlando el mundo De la gente Se pierden Buscando billetes verdes Un plan de vida Algo que dure Para siempre Pero todo cambia Caminamos Entre divergentes Con lentes Proceden De un futuro Diferente Tratando de explicarnos Que cambiemos Nuestros hábitos Porque el futuro Que sembró El pasado Fue muy trágico Al fin de cuentas Nos burlamos De la vida Y de la muerte Y lo que no te pasa Te es indiferente El cenicero Lleno de fantasmas En mi mente Mis notas libres Vivenciente El jazz En el ambiente Mirando de lejos El micro Y escuchando un beat No le deseo a nadie Lo que no quiero Pa' mi Cuando todo me aburre Busco paz Para mí es fácil Escapo de la Matrix Solo con papel y lápiz Un nuevo día Vendrá Se acerca Se está acercándose El juicio final La historia Acaba Y empieza de nuevo En el mismo plan Dos locos van Con el mismo viaje Del viejo Tinta Mismo clan Otra ciudad Algo que nos une Hip hop De verdad Calidad Como cualidad Te suena Se armó la verbena Llegó la cosa buena Le hace falta Tu vida hierba buena Fúmele Luego me dice Como suena Trabajo bajo el sol Pa' ganar mi comida Fumo pa' que no duelan Cicatrices de vida Trabajo pa'l hip hop Y al hip hop Lo que pida Pide bongo Flava Ritmos Vergas Estras cegas en las bases Colegas en las frases Quiere cultura Que le pasen Pero fuera Disfrases Trabajo duro Así se hace No se nace Uno se hace Pase Pum 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 Gata pum chinchin Gore 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 Pero bien machin Como pago Style Malandrín Bien clean Tengo el bongo El seiba También el sweet Gore 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 Todo por aquí Soy de la tierra Del ballet Cantando a Loon Maniky ¿A poco no machi? ¿Quién te parece a ti? Lunes, martes Y miércoles Y también el fin Me ando paseando Por el west También por el east Tranquilo Como Don Lalo El gallo En modo peace Siempre listo Pa'l modo body Pa'l modo weak Mentalidad De Jason Williams Y de Jason King Llegó Don Vergas Valiendo parriga Aquí nadie paga Por un beat Con un niga Esfuerzo Disciplina Sin evitar la fatiga Esto es hip hop Perra El día de veras Pum 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 Nos divertimos alambreando la pinche vida Es el movimiento libre y sin reglas Con verte porque se pinchan los sesos Como quisiera decir que puedo entender a la vida Que todos los malos hábitos cuando quiera se quitan Que nunca falta nada No hay bajadas ni subidas Pero si no fuera así No fuera esta pinche vida Me quedo con la prohibida Otro ritmo gasta más tinta En este mundo de injusticia Pensar que el placer exista Doy con otra pista suave Mi avión se desliza Y hasta ver a la Catrina Esta rutina no termina Me quedo esperando una rima Que me diga por la tranquiliza Que ni siquiera da pichinundía Pinto monaliza Me quedo pensando en problemas Y solo provocan risa La vida se hechiza Bandida y bendita Algunos quieren encontrar cualquier pinche salida Otros buscan más allá ¿Cuál será tu movida? Estos malos hábitos Solo esperan que diga Encelica Consúmame con rimas La verdad no ha sido fácil El camino que yo he recorrido Pero estoy tranquilo Agradecido Por todo lo que he vivido En cada día, a cada instante En esta pinche vida Se trata de ser constante No el aventurero más brillante Sin reglas, con motivo De romper lo desafiante Voy pa' delante Más tengo el mal hábito Haciendo las cosas de jora Confiar demasiado en la gente de ahora Si no has caminado conmigo No sabes, mejor no me jodas Critican, señalan Pero no mejoran Ya dijo Paquito La vida es un riesgo También es muy bella La llamo Magnolia Ven, vamos Dime qué quieres que te demuestre Me presto mis tenis Y eso es lo que tú quieres Vas a seguir mis pasos A ver hasta dónde puedes A ver hasta dónde puedes Y así es la pinche vida Es toda una rutina Provoca risas y llantos Que nunca más se olvidan Y así es la pinche vida Es toda una rutina Incluye altas y bajas El puento no termina Y así es la pinche vida Es toda una rutina Provoca risas y llantos Que nunca más se olvidan Y así es la pinche vida Es toda una rutina Incluye altas y bajas El puento no termina Muchas veces me han criticado Por no verme preocupado Mucho mal el que no sabe Y el que sabe Se queda callado Qué tan difícil puede ser entender Que si no calas el peso De la maleta no podrás saber Su contenido Y mucho menos lo que le has metido Se dice fácil Pero yo no te veo al tiro Esto no se tarda De cuántos años salido Sino de pensar las cosas Y plasmarlas con estilo Te reto a seguir mi camino Para que demuestres A ver qué tan vivo No creo que pueda seguirme Los pasos no hemos vivido lo mismo Los malos hábitos que habitan Mi alma son parte de lo que he aprendido Si intentas meterme en la parra Te vas a topar con el fruto prohibido Malos hábitos Que sacaron estas ganas No importa el camino Nunca se pierden las ganas No intentes cambiarme el ritmo Porque no la cuajas Si intentas salir de esta vida Tal vez no sea mañana Pinche vida Pinche vida Brincando los obstáculos Perdiendo en mis movidas Yo cargo mi mochila Yo no ocupo que me digas Que me mires Que me escuches Que me miras Si no sabes No me sigas Mira No pase por encima De nadie por nadie Y si tiene mucha calle Mejor calle Sencillo Bandido Vagarrunco Corífundo Hermosillo La capital del rap Del noroeste Te lo digo Bastardo Pincha el disco Con el surco en el colmillo No jodas con los míos Vas a tener un lío Mis malos hábitos Mi pinche vida loca Una tras otra A cuenta gotas Brotan Libre en paz Loco así son mis días No puedo quejarme de esta pinche vida Es la movida Es mi movida Y así es la pinche vida Es toda una rutina Provoca risas y llantos Que nunca más se olvidan Y así es la pinche vida Es toda una rutina Incluye altas y bajas El cuento no termina Y así es la pinche vida Es toda una rutina Provoca risas y llantos Que nunca más se olvidan Y así es la pinche vida Es toda una rutina Incluye altas y bajas El cuento no termina Amor Nos divertimos alambrando la pinche vida Es el movimiento libre y sin reglas El verte porque se pinchan los sesos Nos divertimos alambrando la pinche vida Y así es la pinche vida Claro que se limp a la libre y sin reglas Es la pinche vida Ahora llegamos alambrando la pinche vida Y así es la pinche vida Y así es la pinche vida Loboca risas y llantos Deendo estos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.